Bueno, bueno, hablemos exactamente qué se celebró acá. Bueno, hoy la Policía Metropolitana de Santa Marta hace entrega a la comunidad a través de nuestras autoridades de un importante refuerzo policial que ha sido dispuesto por parte de nuestro director general. Hoy estamos presentando cerca de 50 policiales profesionales que han sido trasladados para reforzar los dispositivos de prevención, disuasión y control en la ciudad. Asimismo, hemos realizado el juramento de bandera de 60 auxiliares de policía, 30 hombres, 30 mujeres, que harán parte de procesos importantes de prevención, disuasión, control de delitos, de contravenciones. Ellos también incidirán en un mejor servicio de turismo, de infancia y adolescencia y de nuestra policía ambiental. Asimismo, se ha dispuesto por parte de la dirección general la entrega de 20 motocicletas nuevas, las cuales han llegado para reforzar la movilidad y para garantizar una mejor y oportuna atención del servicio de policía. Estamos comprometidos con la ciudadanía, estamos comprometidos con Santa Marta para coadyuvar en la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de todos sus ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.